Hola, esto es lo último en entretenimiento en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza el informante. Es necesario recordar que la presentadora, también modelo y exreina de belleza, se ha destacado en la batalla dicha y ha pasado por varios programas, sobre todo matutinos como Muy Buenos Días, en el que estuvo junto al recordado J. Mario Valencia, Laura Acuña, Jessica Cediel y Día a Día de Caracol Televisión, en el que trabaja actualmente junto con Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y más. Carolina Cruz contó cómo la afectó la enfermedad de su hijo Salvador. Si bien la presentadora vallecaucana se destaca por su participación en la televisión nacional, también se mueve en el mundo de los negocios al tener su empresa de joyería, accesorios, salud y bella. Desde hace años Carolina Cruz ha estado en el blanco de los comentarios, pues muchos sucesos han marcado su vida, en especial la enfermedad de su segundo hijo Salvador, que se llama macrocefalia. Recientemente, Carolina Cruz tocó el tema de sus hijos en su podcast Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad y rompió en llanto al recordar los duros momentos que vivió al darse cuenta que debido a la condición médica, su hijo era víctima de bullying antes de cumplir un año de vida. El ataque de las redes sociales hacia un chiquitico, hacia un bebé de seis meses que no tiene la culpa de absolutamente nada y que la gente escogió como foco de ataque para afectarme. Afectó mucho mi vida, mi permanencia en redes sociales. Hoy lo agradezco porque me volví una mujer mucho más fuerte, empezó narrando la presentadora. Si bien fue un momento muy duro, Cruz aseguró que este mal rato la hizo descubrir y apreciar formas diferentes de recibir y manejar los comentarios que no son positivos. Ha sido la experiencia de mi vida que más me ha fortalecido y que me ha llevado a ser más empática, a entender la posición de muchas personas, de mamás, de cuidadores. Solo hasta que vivimos una experiencia así, logramos ponernos en el lugar de la otra persona y ser empáticos, agregó. Siendo un poco más específica, Carolina Cruz recordó los apodos y palabras peyorativas que tanto ella como su bebé recibieron en ese momento por los haters en redes sociales debido a la enfermedad de su pequeño. Todo el mundo empieza a juzgar, a señalarte. Si te tienen rabia a ti, si no te quieren a ti, acogerla con tu hijo. Leía comentarios como, es un niño enfermo, cabezón, parece un ovni, extraterrestre. No se alcanzan a imaginar todos los comentarios y todo el ataque que empecé a recibir hacia mi hijo Salvador. ¿Cómo es posible que estemos en un mundo tan enfermo y tan loco? Concluyó. Con todo este relato fue casi imposible que la presentadora Vallecaucana pudiera ocultar su sentimiento si no mostrara lo mucho que la afectó este momento, por lo que en varios momentos su voz entrecortó y dejó ver una que otra lágrima. Vale la pena mencionar que Carolina Cruz mencionó en un momento que fue en medio del encierro por la pandemia del COVID-19 que descubrió que algo malo estaba pasando con su hijo. Durante esos días que duraba uno encerrado recuperándose, empecé a ver que a Salvador le creció la cabecita más de lo normal. Uno como es mamá tiene un sexto sentido. Yo sabía que algo no estaba bien, pero quería negarme a esa posibilidad. Llevamos a Salvador al pediatra, le tomó la medida de la cabecita y dice que no es normal, dijo, agregando que luego de eso le hicieron varios exámenes médicos a su hijo hasta que lograron descubrir el diagnóstico y hacérselo saber. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.